Vamos al primer evento de la tarde, entrando rápidamente los ejemplares, jugándose de favorito a el ejemplar ahora sí, bastante cerca con buen apoyo, Bruce Jr. y la verdad tablada. La cuarta opción en la banca de primera es Rejected del 6, acercando a la verdad tablada a su posición, cuadro sin guinete, cuadro ya, montando Jimmy Jiménez a Bruce Jr. Buen apoyo ahora también para Maitea, solamente está Princess Abby alejada en la proporción, montó ya Héctor Hernández a la verdad tablada. Preparados para la salida, 1200 metros, la distancia y están en competencia los participantes afuera. Ahora sí, tomando el control del evento, la verdad tablada, adelanta adentro, ahora se coloca en la segunda posición, Princess Abby lucha el tercero con Rejected, entre ejemplares está corriendo, quinto, el ejemplar Bruce Jr. y cerca de la valla adelanta Maitea. Ahora sí, cuando faltan 800 metros para la meta, ventaja de cuerpo y medio, la verdad tablada para el segundo lugar, Bruce Jr. adelanta afuera para el tercero, adentro. Maitea corre en el cuarto lugar, la quinta posición para Rejected, cerca de la valla está corriendo en el sexto puesto, Princess Abby. Ahora sí, se mantiene al frente la ventaja de dos cuerpos, la verdad tablada para el segundo, adentro. Maitea está en el tercero, faltan 400 metros para la meta y ahora sí, amplía ventaja, tres cuerpos de la lucha de la segunda posición con la verdad tablada afuera y adentro. Maitea, Princess Abby cerca de la valla, corre en el cuarto lugar, cuando faltan 200 metros para la meta. Ahora sí, se mantiene con ventaja de dos cuerpos y medio, Maitea para el segundo lugar, la verdad tablada corre en el tercero, sigue dominando, ahora sí. Ahora Maitea adelanta por fuera, ahora sí al frente, ahora sí, de punta a punta por cuerpo y medio. Maitea llega segundo, llegada cerrada para el tercero con Princess Abby afuera, la verdad hablada. Continua abriendo la programación número 5, ahora sí. Cupiro de Red Touch que entrena José Miguel Mejía y con la monta de Omar F. González. Este ejemplar reloja su segundo triunfo de por vida, ya que había ganado el pasado 8 de julio, precisamente rompiendo el Maidems en carrera de 1.100 metros. Hoy lo logra en 1.200, ahora sí, el hijo de Sorderas, Mork Sugar, criado en Aras del Mar Colección y con Omar González se lleva la victoria. El segundo puesto para Maitea, Cupira del Marife, Luis Valerón en los entrenamientos y Jesús Frías en la silla. Aquí vemos que el ejemplar marcado con el número 5, ahora sí, cerró en proporción de 6 por 5, pagará un mínimo de 44 pesos cuando la carrera se declara oficial como el favorito de la prueba. Quien llegó segundo, número 2.